Pichero Caldo 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 ¡Gracias! 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 Tuparelli-Sartero se presenta al tappeto número 3. Ahora el frigido de vento me salto a la cara. La subida del frigido, el peso, el perro. El corelli. El corelli. El fútbol de vento. 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 Esporta la gamba. Cosa apoi la gamba. La famiglia da mano. ¡Gracias! ¡Vamos y vamos, vamos! ¡ since it's time for the Originally Damarius! ¡Duvide wo Chuparelli Sanchero ha partido número 3! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, podemos ahí! ¡Quitos disparos! ¡Vamos, fence! ¡Pero no, no, está cuando esté! Con esto, con loco, con loco, con loco. Más el robo de esto. La gente, Fantasy. No las detrás de la comunidad, lo pelé. Ahí más no es. No es más él, haz el robo. Hacia el robo de estos matales. Más el robo de estas caras, mamá. Esa es por lobo de estas veintigas, la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Radisson! ¡Noritzio! ¡istenifaran a Baccalami! ¡Gracias, Radisson! ¡Astelini se separan! ¡Tufarelli, no! ¡Santelio! ¡No, ¡Santelio! ¡Tufarelli, ¡Santelio!